Llegan mis padres. ¿Quién lavará los platos? Yo me ofrezco voluntario. ¿Tú voluntario? Sí, pero solo con el nuevo Mistol Plus, fórmula secado rápido. Al poder antigrasa de Mistol se le une la fórmula secado rápido. El agua resbala rápidamente y el resultado es brillante. Secado rápido, brillo perfecto. Ya están aquí. Listo, no queda ni rastro, solo brillo. Mmm, pero qué limpio está todo. Nuevo Mistol Plus, fórmula secado rápido. Mistol, nadie te va tanto.